Te mamá, que tú me regalaste a mí, que tú me regalaste Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida Carmen, tú que nazareno mamá, tú que nazareno Que sí, ay tú que nazareno, ay tú que nazareno Así que solo con nosotros, todo el mundo ahí, vamos a ver Cantando, cantando Llegué, con nosotros, todo el mundo ahí, vamos a ver La bendición por ti, no te dejaré ni nada No te dejaré ni nada ¡Vamos a ver! Esto aquí está bueno, el guitarro Siente que el otro pica, sube de todas las atentas De la rima como el chapa Se puede hacer el pasito, si te va a enamorar Vas a perder el sentido, y mañana no te olvidas Vas a perder el sentido, y mañana no te olvidas Se la pongo, se la pongo, allá Que me sube y me baja, yo tengo una bolita que me sube y me baja Que me sube y me baja Sube, sube, sube y me sube Sube la bolita, sube la bolita Sube, sube, sube y me sube Sube, sube, sube y me sube Corre que necesita para el lado Derecha, izquierda, derecha Derecha, izquierda Derecha, derecha Los pies de la rima que pasen lejitos y de metes del ritmo Los pies de la rima que pasen lejitos y de metes del ritmo ¡Ten, te invito a Con el Pimim, 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 con el Pimim. Empiezo de bañada con el Pimim. ¡Oye, chido más! Un este de roja que todo se me imagina la mar. Si te pregunta, vos, dos, dos, dos días. El bebé te mandó, con las pastillas, con los barros. Ya no te quiero Ay, ay Bueno, señores, la tuya es todo lo que suena Con los brazos, la tuya es la tuya Ay, bueno, bajo Uy, se me viene a olvidar Uy, se me viene a olvidar Uy, se me viene a olvidar Un cantado de este tiempo, un marido cuantos dejo, un día primero de hoy. Aunque, oye mi amor, donde quiera que estés, pariremos esta rica tucía. ¡Esto! ¡Esto! Aunque, oye mi amor, donde quiera que estés, pariremos esta rica tucía. ¡Esto! 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 Pero que buena, baila la minera, baila que rica, baila la minera, la donja que está, ahí arriba la mano, ahí que rico que buena va, pero bailando la cumbia, pero haciendo la cumbia.